En Canal Extremadura sabemos lo que te gusta. Señoras y señores, aquí y ahora comienza... La buena cocina. Extremadamente buena. Le da un toque especial. Los mejores documentales. Considero conveniente su compañía en este viaje. Las grandes historias. A todas las mujeres que si tienen un sueño que lo persigan. El ocio, la cultura y el cine. El de nuestro ciclo de ganadoras del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Vivir de otra manera. Y saberlo todo de nuestra tierra. Y bailar al ritmo de nuestro folclore. Todo lo que te gusta lo tenemos cada noche aquí, en Canal Extremadura. Porque lo que a nosotros nos gusta es compartir lo nuestro.